Música Les presento la selva del Amazonas, la extensión de bosque más grande del mundo. Aquí tenemos de todo. Por supuesto, muchísimo bosque con abundante vegetación, así como grandes y largos ríos, que son nuestra principal vía de comunicación. También hay hermosos animales, grandes y pequeños, unos mansos y otros peligrosos, y algunos muy traviesos, como los monos que siempre nos hacen reír. En este lugar tan maravilloso, viven también muchas culturas humanas. No es fácil vivir en la selva. Es cierto que hay muchos peligros. Pero créanme que también es divertido y apasionante. Para todos los que vivimos aquí, lo más importante es la naturaleza. Ella nos da todo lo que necesitamos para vivir. Pero también hay que saber cuidarla con mucho respeto para no poner en peligro nuestra vida. La sonrisa de la selva En un rincón de esta gran selva, al sur de un hermoso país de América llamado Perú, encontramos numerosos poblados. Y en ellos viven muchos niños y niñas, cuya forma de vivir deseamos enseñarles. Los niños y niñas en la selva viven muy unidos a la naturaleza, porque forman parte de ella, en comparación de los niños que viven en las grandes ciudades, quienes no pueden disfrutar de este maravilloso mundo natural. Aquí, la naturaleza nos da todo lo que necesitamos, como los alimentos para vivir, lugares muy divertidos donde jugar, ríos hermosos donde bañarnos y hasta aventuras que nos hacen reír y vivir con gran alegría. El día en la selva comienza muy temprano. A las cinco de la mañana ya amanece. Todo es clarito. Y como mamá tiene muchas cosas que hacer en la casa, los niños, desde muy pequeñitos, ya aprenden a prepararse ellos solos para ir a la escuela. Antes de las ocho, ya todos están en el patio de la escuela, limpios y bien vestidos. Les gusta mucho formarse para escuchar los consejos de los profesores. Y sobre todo, lo que más les gusta es cantar alguna canción. Y luego, ¡todos a las aulas! ¿Se han preguntado, queridos amigos, qué es lo más divertido de la escuela para los niños de la selva? Sin lugar a dudas, dibujar y leer. Les aseguro que a ellos les encanta ir a la escuela, porque ahí aprenden muchas cosas. Y además, siempre hay ocasiones para jugar y cantar. A media mañana, gracias a la ayuda de los misioneros, todos los niños reciben un desayuno. Muchos de ellos son muy pobres y en sus casas apenas tienen para comer y por eso pasan hambre. Así que este rico desayuno sirve para llenar bien la barriguita, recuperar fuerzas, sonreír, jugar un ratito en el recreo y luego a continuar estudiando. Terminan las clases en la escuela y cada uno retorna a su casa conversando, jugando y riéndose. Ellos saben que en la tarde podrán tener lo que más les gusta. Libertad para ir a jugar, hacer sus tareas y también, por supuesto, ayudar a sus padres. En la selva hace mucho calor. Lo más divertido es ir al río a bañarse. Hay lugares hermosos para ello, donde el agua es tranquila y limpia. Y así que fuera toda ropa y... ¡al agua! No debe sorprendernos que aquí todos los niños sean unos excelentes nadadores. Aprenden a nadar desde muy pequeñitos. Les gusta tirarse al agua haciendo piruetas, chapotear, gastarse bromas... ¡Con este calor no hay nada mejor que un buen baño en el río! Y tampoco debe extrañarnos que ayuden en la casa. Y lo hacen de muchas maneras. Puede ser limpiando la vegetación o ayudando a los papás a cargar hasta la casa los alimentos que han cosechado. ¿Saben cuál es su juego preferido? ¡Aprender a usar el arco y las flechas! Otro juego que les encanta es subirse a los árboles. Allí casi siempre encuentran frutas o animalitos con los cuales jugar. O simplemente caminar por el bosque, que siempre está lleno de misterios por descubrir. O sentarse a la orilla del río a ver si aparecen algunos pececitos. La selva está llena de sorpresas y descubrirlas es algo muy hermoso y divertido. ¡Ah! Que no se me olvide. A los niños en la selva también les gusta mucho rezar. Pronto aprenden a santiguarse, a recitar algunas oraciones o cantar en la misa. Se sienten muy felices, pues saben que papito Dios les escucha muy contento. Pero no todo es alegría. Hay también mucha pobreza. Algunos pasan hambre. Otros no tienen con qué vestirse. O tienen que caminar horas para ir a la escuela con los pies descalzos. Viven en lugares muy apartados. Y muy lejos de las grandes ciudades. A veces tienen graves enfermedades o sufren accidentes. Y sus padres no siempre pueden atenderles bien porque son muy pobres. Y esto a ellos les pone muy tristes. ¿Qué les parece si entre todos les hacemos sonreír? Claro que es posible. Y es que ellos no siempre viven solos. Con ellos viven también los misioneros. Quienes además de acompañarles, también les ayudan en todo lo que necesitan. A veces les traen ropa o alimentos. Construyen postas médicas donde curarse. O hermosos colegios donde estudiar. A los niños en la selva les encanta jugar con el misionero. Y este siempre tiene forma de hacerles reír. Aunque solo sea dándoles un caramelo. ¿Y cómo pueden hacer todas estas cosas? Pues muy sencillo. Gracias a la ayuda que reciben de otras personas en muchos lugares del mundo. Y cuando gracias a estas ayudas, estos niños reciben alimentos. O les curan de sus enfermedades. O les dan lo que necesitan para estudiar mejor. Les aseguro que lo más hermoso no es solo comprobar que hay muchas personas buenas en el mundo. Sino que lo más grandioso es verles felices a ellos. Verles sonreír. Y escucharles cómo les dan las gracias mirándoles a los ojos con mucho cariño. Amigos míos, todos los niños del mundo tienen que estudiar y aprender. Todos tienen que jugar y divertirse. Todos deben alimentarse bien, curarse de sus enfermedades y hasta tienen derecho a ser travesuras. Pero sobre todo, lo más importante, tienen derecho a sonreír y ser felices. Y ustedes pueden ayudarles a conseguirlo. ¡Gracias!